¿Qué es la sede de la policía federal? En la puerta del edificio intervenido, su presidente electo constitucionalmente, José Luis Gioja, hacía las primeras declaraciones a la prensa. El nuevo que vino, él es afiliado a un partido político provincial en Catamarca. No se olviden cuando el episodio de quema de urnas y demás hubo un partido provincial que en ese caso era el que él representaba. Le dijimos que todavía quedaban instancias judiciales que es la apelación y que la apelación la vamos a presentar mañana a las 7 y media de la mañana porque entendemos que el fundamento de la resolución judicial nada tiene que ver ni con lo jurídico ni con lo político. Entre los asistentes en el lugar de los hechos, Mateo 130 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, se encontraba el senador nacional mendocino Omar Félix en su calidad de presidente del PJ de Mendoza. Partido cercado, vine a nuestra sede central a traer la solidaridad del PJ mendocino y no se nos permite entrar a nuestra casa, sostuvo el San Rafaelino en un documento hecho a conocer a través de su cuenta personal de Facebook. Como en la mayoría de las sedes provinciales del justicialismo, en Mendoza también se convocó a una urgente reunión donde se encontraban junto a Omar Félix, la senadora nacional Anabel Fernando de Sagasti y el diputado nacional Guillermo Carmona. También asistieron la senadora provincial Patricia Fadel, junto con el intendente de la Valle y vicepresidente partidario Roberto Riggi y varios concejales peronistas de los departamentos mendocinos que completaban la mesa de deliberaciones, redactores de un contundente comunicado de prensa. El mismo comienza manifestando su enérgico repudio a la injustificada intervención judicial que ha sufrido el Partido Justicialista Nacional. Esta medida, caprichosa desde el punto de vista legal, resulta además reprochable desde lo político por su efecto innegablemente proscriptivo, continúa el documento. Las autoridades del Partido Justicialista han sido designadas conforme a derecho, teniendo en cuenta tanto lo previsto por la normativa general vigente como por nuestra carta orgánica, se expresa en otro de los párrafos. Y destaca que todos y todas los peronistas de Mendoza coincidimos en reclamar la inmediata resolución de esta situación injusta en el marco del estricto apego al derecho, sin pretensiones de ninguna forma. Finaliza el documento exclamando que no se vuelvan a repetir este tipo de hechos para que nuestra fuerza política siga en la senda de la construcción de una alternativa política para el pueblo argentino que permita retomar un camino de crecimiento y desarrollo centrado en la defensa de la soberanía, la independencia, la justicia y la inclusión social.